Hola chicos y chicas, llega la cadena de supermercados Aldi aquí a la isla de Gran Canaria. Aún no hemos visitado ninguno de sus supermercados, hoy va a ser la primera vez. Quédate en este video si quieres ver todo lo que nos trae. Bueno, para una mejor ubicación, lo que es Aldi está frente por frente a lo que es el centro comercial La Ballena. Bueno, una de las primeras cosas que nos encontramos son estos carteles de este color, súper, súper llamativo, con un montón de ofertas. Mandarina La Maya 1,40 de un kilogramo, creo que es un muy buen precio. Naranja Canaria, tomates... La verdad que sí, por el momento voy viendo muy, muy buenos precios, muy competitivos. Competitivos, la verdad. Bueno, ya empezamos viendo cositas que no había visto en otro sitio. Esto me gusta. Son conos, tienen chocolate, caramelitos de colores. Guau, madre mía. Como todo buen supermercado, tiene un área de horneado fresco y vamos a ver qué nos trae. Bueno, aquí vemos mucha variedad de panes, panecillos, bolsas de panecillos, a un euro está muy bien. Luego tiene estas barras de pan, pan 100% de trigo experta, a 1,99 tiene muy buen precio, porque suele ser un poco más cara. A ver por aquí. Panecillos, panecillos de queso, lo típico, hojaldre, napolitana, 10 céntimos menos que el líder, está bien. Bueno, esta es la zona de los zumos. Veo que hay zumos que dice zumo con pulpa. Tendremos que probarlos, porque bueno, no sabemos estas marcas qué tan ricos son, si se sienten más naturales o no. Tendremos que probar algunos. Aparte de yogures, vamos a ver qué tal. Yogur, mira qué gracioso, parecido al Milboa del Lidl, pero este se llama Milzani. Tendremos que probarlos también. Tienen muy buen precio, a 1,25 el pack. Tienen también un descuento del 30%. Yo creo que está muy bien. Tendremos que probar también la calidad de estos productos. Se me asemeja muchísimo al Lidl, donde tienen unos, o sea, en el mismo centro de la tienda, unos muebles con muchos productos de diferentes, de diferentes, o sea, para todos los gustos, para todas las necesidades, bricolaje, zapatos, ropa. Mira, hasta para el sillín de la bici. O sea, pueden encontrar de todo realmente. Encontramos sartén a 17 euros. Se siente robusta, se siente fuerte. Yo creo que por este precio, aunque está rebajada de 19,99, pero yo creo que tiene muy buen precio. Muy bien. Estoy fijando en el queso rallado porque nosotros consumimos, porque hacemos en casa pastas todos los fines de semana. Y el precio, aunque el número grande te habla realmente de la bolsita, de los gramos que hay en la bolsita, el kilo está sobre los 6 euros, más o menos lo que está en el resto de supermercados. Pero, bueno, tendremos que probarlo también porque si tiene otro saborcito y nos gusta más, pues vendremos a comprarlo aquí. Me ha gustado esta área que es totalmente de productos canarios. Hay mermelada, zumo, frutita. O sea que... Muy bien. Más productos canarios, por supuesto, no pueden faltar los clippers, urban, refresquitos, por supuesto, de aquí de las islas. Zona de jabones para lavar, para fregar, pastillas para lavavajillas, más o menos sobre el mismo precio. Sí me ha llamado mucho la atención este bote, o sea que es un formato de ahorro, que tiene para 61 lavados y vale 4,55. Yo creo que este tiene muy buen precio. Vamos al área de los congelados. Aquí tenemos los helados. Me llama mucho la atención este. Son unos conos de caramelo. Creo que este tenemos que probarlo. Tiene una banderita que un poco nos indica de dónde puede ser. Dice fabricado en Bélgica. Bueno, eso hay que probarlo. Galletas, qué rico. Son sándwiches helados, por supuesto, con sus galletitas. Por supuesto, tenemos pizzas. Tenemos aquí una marca reconocida que la hay en muchos supermercados. Pero también hay otras marcas que me llaman muchísimo la atención. Y bueno, hay variedad de precios, pero sobre los 2 euros, a partir de los 2 euros, te puedes llevar una pizza. Bueno, aquí encontramos una cajita de langostino crudo, que el kilo sale a 8,74. Yo creo que también tiene un precio que en el supermercado oscila a veces sobre eso o un poquito más. También tienen gambón argentino a 12,49 el kilo, para un día darnos un gustito. Y aquí una oferta de unas congeladas, que son gambas peladas, a 11,40 el kilo. No es el mejor precio, pero bueno, hay opciones al menos y variedad. Podemos probar los bombones belgas, a 4 euros tienen una oferta de 4,39. No tenemos que viajar para probar los bombones belgas. O sea, que aquí tienen estos. Tenemos aquí también otros bombones. Estos son mini croissant con chocolate. Pero miren esto, qué cosa más bonita. Qué guapo. Madre mía. Me lo quiero llevar todo, me lo puedo llevar todo. Galletas surtidas. Miren qué pinta. La caja está preciosa también. A ver qué más encontramos. Bueno, ya esto es un poquito más conocido. Esto lo probamos en algún sitio de los que fuimos. No recuerdo dónde fue. Que tenía, o sea, son bolitas de chocolate y dentro pues tienen la frutita. Es súper rica la verdad. Muy rica. Esta sale, tiene 30% de descuento. 7,29 el kilogramo. 7,29 el kilogramo. Hay mucha variedad. Tenemos medallón solomillo de pavo. Pechuga de pavo. Mira, las hamburguesas están, están en ofertas también. 3,39. Pero el kilo sale a 11,30. Bueno. Tienen buena pinta. La verdad que tienen muy buena pinta. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, también tiene un área de alimentos para las mascotas. De aquí no podemos hablarle mucho porque, bueno, no tenemos mascotas. Bueno, tenemos pececitos, pero le compramos la comida en otro sitio. Pero no podría hablarle sobre estos precios, si están más económicos. Si alguno de ustedes saben, déjenoslo en los comentarios. Y no podemos irnos sin probar uno de ellos. Ya he elegido. Elegimos estos. 2,29 son conos hechos en Bélgica. Estos son de vainilla, coco. ¿Había uno de caramelo? No, no, yo me llevo el de caramelo. El de caramelo me gusta más. Espera. Vainilla, caramelo. Este. Este me lo llevo. Los probaremos y les contaremos. Bueno, aquí también hay que decir de que el sistema es como el líder. Que tienen las bolsas justo aquí abajo. Usted las coge, las bolsas que necesite y las chicas se las pasa y se las cobra. Bueno, una de las cosas que más me gustan son las orquídeas. Me encantan las orquídeas. Estas valen aquí 11,99, que no son las más caras que hemos visto, pero las encontramos a mejor precio en los SPAR, por ejemplo, y en otros supermercados. Bueno, este supermercado también tiene parking propio, aunque justo al lado tienen el Lidl, que también tiene parking. Y al frente tenemos el supermercado Carrefour, que bueno, también aquí están todos juntos, se hacen competencia entre todos, pero es cierto que algunos tienen algunos productos que otros no, diferentes marcas, producido en diferentes países. O sea que hay para todos los gustos y para gastar mucho del bolsillo. Bueno, ya hemos abierto la cajita. Vienen cuatro conos. Vienen super protegidos. Vamos a ver qué tal. Vamos a abrirlo. Yo realmente no soy muy amante a los conos. Me gusta más la paleta de helado, o sea, la paletica. Pero tenía buena pinta y dije, uy, vamos a probarlo a ver qué tal. Y así se vería. Huele rico, huele a caramelo. Sí, está muy cremoso. Y crujiente el barquillo, eso es muy importante. Por eso no me suelen gustar los conos, porque a veces el barquillo está sosito y no me gusta ni un poco. Muy bueno. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. El video, si quieres ver nuestra apreciación. Hola chicos y chicas, nos encontramos en, no, no nos encontramos en, calidad, precio, en uno de sus. Hola chicos y chicas, llega la, llega la cadena, espérate, espérate. Hola chicos y chicas, llena, llena no. Hola chicos y chicas, llega la cadena de supermercado. No me equivoqué. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video.